Amigos youtuberos, hoy les presento un video de un dispositivo que quizás iguale al Nintendo Switch Lo único que necesitan para formar este dispositivo y jugar todos los juegos que ustedes quieran Es un control como este de la marca y pega desplegable Y un dispositivo Android como este Después de que han reunido estas dos cosas que hacen un total más o menos de 100 dólares Muchísimo menos que un Nintendo Switch por supuesto Pero igual de divertido que este A continuación les presentaré como funciona este dispositivo Solo tienen que conectar este control vía Bluetooth con su dispositivo Android Instalar un montón de juegos como emuladores y juegos que ya se encuentran disponibles en Android Y que son compatibles con su control Eso es todo amigos A continuación les mostraré un video donde me encuentro jugando este dispositivo Además de esto También pueden conectar su teléfono con un adaptador para HDMI en su televisión o Smart TV Así podrán jugar sus juegos favoritos tanto en el dispositivo como en su televisor A continuación les presento el video de como funciona este super dispositivo Ok amigos ya nos encontramos de regreso Para mostrarles como funciona este dispositivo Que es muy similar al Nintendo Switch Y que además es un 70% más económico Lo primero que tenemos que hacer es ensamblar nuestro dispositivo en el control Lo cual ya lo hicimos El segundo paso es encender nuestro control Presionando el botón de Home y el botón X Ahora encenderemos el Bluetooth de nuestro teléfono Como ustedes pueden ver ahí lo está detectando Es el IPGA Extending Game Controller Solo presionaremos ahí Y listo Ya se ha conectado nuestro dispositivo Lo probaremos con este juego tan popular Que se llama Gangster 4 De Gameloft Para que vean que bien funciona este super dispositivo Ahí se encuentra cargando nuestro juego Ahí se encuentra cargando nuestro juego ¿Qué opinan ustedes mientras tanto amigos? ¿Creen que este dispositivo puede igualar al Nintendo Switch? ¿O no? Presionaremos en continuar para que vean un poco del gameplay de este juego Que probablemente todos nosotros conocemos Pero que quizás muchos de nosotros no lo hemos jugado con un control Caminar para enfrente Caminar para un lado Caminar para atrás Vamos a usar todos los botones Este botón es para golpear O disparar Perdón amigos Creo que tengo un poco bajo el volumen Subiremos el volumen Como ustedes pueden ver El control funciona excelentemente bien Pero ahora utilizaremos el control en un juego diferente ¿Qué les parece si lo utilizamos con un emulador? Para eso utilizaremos esta popular aplicación Que es conocida como Happy Chick Vamos a jugar el Street Average de Sega Mega Drive Si les gustaría ver como funciona este super dispositivo Tan parecido al Nintendo Switch En una televisión normal Solo tienen que comentar en la parte de abajo Y no olvidar darle like a este video Comencemos el juego Como ustedes pueden ver El control y el dispositivo funcionan super bien a la par Ok amigos Probemos otro juego ¿Qué tal si probamos Tomb Raider? Este famoso juego que Muchos de nosotros jugamos En nuestro Playstation 1 No lo olviden Hay muchísimos otros juegos excelentes Que se pueden jugar con este control Como el juego de Como el juego de Ay perdón amigos Creo que estoy teniendo un error aquí Como el juego de Asfalto 8 De Game Loft Y otros muchos juegos más Que son excelentes Como ustedes pueden ver El control funciona excelente Bueno amigos Esto fue todo por el momento Si les gustó el video Por favor no olviden darle un like Ya que me ayuda muchísimo Compartirlo con sus amigos Y Además No olviden Mirar mis otros videos En donde estoy regalando Muchísimas cosas Muchísimas cosas Que quizás A ustedes les interesen Como drones Y helicópteros A control remoto Si este video Llega a las 100 mil visitas En tan solo un mes Yo estaré regalando Un Nintendo Switch A la persona Que deje el mejor comentario En este video Gracias amigos Y hasta la próxima Gracias